que estaba chequeando antes de irnos, estaba chequeando a propósito las listas de los artistas de la República Dominicana que están dominando en YouTube y los bachateros y los boricuas han arropado las listas en República Dominicana del chart Romeo Santos el número uno imagínate claro pero hablando de República Dominicana República Dominicana Romeo Santos el número uno seguido por Anuel, Ozuna y quien está en cuarto lugar Rochi RD Rochi seguido por Bad Bunny, J Balvin, Mike Towers Farruko, Karol G Serge, Aventura Zacarías Ferreira Nati Natasha, Raulín Rodríguez Daddy Yankee, Frank Reyes Brian Myers, El Alfa que está en el puesto número 18 que bajó un poquito pero continúa ahí el segundo urbano Kiko Rodríguez Antoni Santos en el 21 Químico Ultramega los de la calle son los que están pegados pero cuando tú lo o sea Rochi Alf cuando tú lo pones en género lo divide van subiendo en posición cuando tú lo vas dividiendo porque es el chart completo exacto cuando tú lo pones que urbano y cuando tú vas quitando lo dominicano nada más poniéndolo dominicano exacto incluso quedan en buenas posiciones el primer Kiko el Crazy tenga el 25 genial y luego sigue Teodos los Reyes Chimbala Gillo Sarante que es el único salsero que veo aquí hasta el voy por el número 40 viene quedado como en los primeros lugares no en salsa allí yo entonces estaría en el primer lugar por eso te digo Rochi entonces en urbanos Rochi el número 1 alfa número 2 exacto entiendes Kiko Químico 3 y Kiko Crazy 4 exacto y luego Chimbala como el 5 por ahí o sea cuando lo divides en su género y está muy bien de que se mantenga así porque es como la gente está buscando full en YouTube eso es lo que la gente en República Dominicana busca más en YouTube atención bien y eso significa un ejemplo la lista de los bachateros que yo mencioné Teodoro Kiko esos temas por Romeo y Utopía si o sea esos temas los han vuelto a traer al ruedo a esos bachateros en el caso de los otros artistas es muy loable el caso de un autorizando que se mantenga en esa lista siempre cantando él y me sorprende mucho que en la calle la gente busque tanto a Rochi a la gente le gusta a Rochi porque él es bueno y bueno y este año con el tema con él y Kiko Trucho se convirtió en un tema pegadísimo en la calle pegadísimo en la calle estaba crazy crazy eso es muy tan trucho bien trucho